¡Rapidito! Tengo poco tiempo. ¡Contame! ¡Contame! ¡Sortenazo! ¡Sortenazo! Chicos, el que está dolido, indignado, molesto, se siente traicionado. Y uno de los programas que andan muy bien en la pantalla de Telefe es Tu Cara Me Suena. En Tu Cara Me Suena hay muchos famosos que cantan. Y que cantan y lo hacen muy bien, por eso los convocaron. Hay dos participantes que abandonan el ciclo. ¿En serio? Una es Coqui Ramírez, ¿no, Ramírez? Y la otra es Georgina Barbarosa Bueno, ellas tienen motivos Más que suficientes para abandonar el ciclo Porque no pueden coque y se tienen que operar Creo que las cuerdas vocales, un nódulo No la deja cantar, no le permite cantar Entonces se va a tener que alejar del ciclo Y la otra es Georgina Barbarosa Porque bueno, que anoche interpretó a Susana Que trajo muchas molestias Te cuento entre paréntesis La imitación de Georgina anoche de Susana trajo muchas molestias en el entorno de la diva Y no sé si a la diva le molestó También un poco Bueno, el tema es que Georgina también se retira Porque hay motivos también Porque Georgina empieza la gira de los Grimaldi Y también empieza la telenovela con el chico Estebanés El que se siente mal Que lo escucharon por los pasillos Gritando, diciéndole de todo El calificado como el borracho De los Martín Fierro ¡Oh, Marley! Dijo, esto no me lo pueden hacer a mí Yo que soy un hombre exitoso, número uno de la pantalla ¡Me traicionaron! ¡Me traicionaron! Y uno le gritaba en borracho Y él gritaba Y él gritaba Son dos traicioneras Le dijo ¡Oh, Marley! Sí Ah, pero, espera Porque Marley es el conductor Es el conductor Y él les gritaba Traicionera, traicionera Le decía A un quilombo Un quilombo no te imaginas ¡Qué divertido! Traicionera, traicionera le gritaba Dile que hay una que quiere venir para acá a fajarlo de la producción de Marley Por lo que está diciendo ¿Quién? No, es rubia y grandota Que venga, que venga Que venga como yo enfrento todo No, es rubia y grandota Y tiene un novio chiquitito y con pastillas ¿En serio? Sí ¿Quién es? No lo quiero ni nombrar Que venga No lo quiero ni nombrar No, pero Marley gritaba Un gran escándalo Está bien, es un gran escándalo Pero realmente Marley se habrá indignado Cuando se te va la gente Porque sí Te indignan Por encima, Georgina es amiga de él Pero lo habrán hablado previamente Le gritaba Traición, traición Le gritaba Algo pasó Bueno, muy bien Gracias, Dani